Stefan Lochner, la Virgen del Rosal. Según una fuente, el pintor nació en Meersburg, en el lago Constanza, pero después se trasladó a Colonia. Se desconoce dónde cursó sus estudios y cuándo se instaló en Colonia. Para valorar la posición histórica de Lochner, hay que tener en cuenta que todas sus obras son posteriores a la muerte de los Van Eyck y de Masacho, lo cual no significa que sea un pintor desfasado en su arte o absolutamente provinciano. En el apartado técnico se encuentra al nivel de los mejores maestros flamencos. Trabaja sobre todo con colores al óleo. La capa de pintura que aplica es tan fina que la luminosidad del azul del manto de la Virgen no se debe a la mezcla de blanco sino a la intensa transparencia del fondo blanco. No pinta sombras sino sólo sombreados. Tampoco le gustan los brillos radiantes ni la luz esplendorosa. Prefiere el resplandor mate de las perlas y de otros tonos suaves. Evita los colores terrosos y vela los dorados para atenuar y reducir su brillo. Técnicamente es uno de los más destacados maestros del siglo. En el gran cuadro de la Catedral de Colonia se refleja su actitud frente a la pintura flamenca de la época, interesada sobre todo por reproducir la realidad. Lochner prefiere los temas amables y tiernos de la fe. En su obra no aparece ninguna representación de la pasión. Lochner despliega su mayor finura y sensibilidad en la Virgen del Rosal. A diferencia de otros cuadros, en este caso el tema no se aleja a lo más mínimo de la persona de la Virgen. La tabla es fundamentalmente un cuadro de la humildad y de la glorificación de María, y sólo en segundo término lo es de sus cualidades. Las flores como símbolo de sus virtudes, el broche unicornio como imagen de su virginidad, la corona como signo de su dignidad real. El autor pone en juego toda la gama de medios artísticos para expresar la pureza, la luminosidad y la dulzura del tema mariano.